Según los profetas, pronto nacerás De una virgen pura, el rey celestial Según los profetas, pronto nacerás De una virgen pura, el rey celestial Dios nos prometía un libertad Dios nos prometía un libertad Dios nos prometía un libertad De una virgen tú, y el rey se le te hará. Ay, Isaac le dijo, que gozibiría. Ay, Isaac le dijo, que gozibiría. Ay, de una virgen pura, que madre sería. Del rey de los cielos, y la humanidad. De una virgen pura, y el rey se le te hará. Ay, el ángel Gabriel, del cielo bajo. Y el ángel Gabriel, del cielo bajo. Ay, a darle a la virgen la salutación. Y a darle noticia, de su majestad. De una virgen pura, y el rey se le te hará. Ay, la virgen contesta, aquí está su esclava. Ay, que se cumpla en mí, su santa palabra. De una virgen pura, y el rey se le te hará. Ay, según la propiedad. Ay, según la propiedad. Pronto nacerá. De una virgen pura, y el rey se le te hará. Ay, según la propiedad.